Buenos días y permítame desearle muchas felicidades a usted que celebra el día de su santo, el día de su cumpleaños, muchos días de estos, y a propósito, este hoy es un día muy especial porque nació usted, por eso está Julio César con nosotros para cantarle porque estamos celebrando el día de su cumpleaños, su aniversario, su día de su santo, la víspera de que ya se aproxime el día de mamá, todas esas cosas preciosas que suceden en nuestras vidas. Bueno, agradeciendo a todos ustedes, hemos recibido muchas cartas para los concursos, muchísimas gracias y una cosa muy conmovedora, estamos recibiendo algunas cartas que nos están llegando de personas que están reclutas en las presiones locales y qué cosa más maravillosa, el amor por la madre, no cabe duda, que es muy grande y a pesar de que ellos están privados de su libertad y en muchas de las ocasiones acosados de crímenes muy serios, pues vemos como el amor a su madre y a su familia continúa, así que también a ellos les mandamos un saludo porque sé que están pagando un precio muy alto por sus errores. Estamos con todos ustedes aquí en su programa Arriba Valle Central y bueno, para traerles un poquito de alegría y olvidarnos de las penas de todos los días, viajamos a Ensenada, Baja California, entrevistamos al licenciado Fernando de la Cruz en otro de los lugares hermosos de Ensenada, vamos a verlo. Amigos, y hablando de artesanía, estamos viendo lo que es algo que es muy único aquí en Ensenada y es obviamente los talentosos pintores que exhiben sus artes, sus obras de arte aquí en este centro de compras que por cierto es muy lujoso. Licenciado, platíqueme de lo que son estos pintores. Sí, cómo no, con mucho gusto Lupita. Esto es una muestra del gran talento que en Baja California está dando mucho de qué hablar en el mundo entero. Tú estás observando ahorita piezas de autores, de pintores que ya están cotizando sus cuadros en Madrid, en Nueva York, en Los Ángeles, en Tokio y que están dando de qué hablar porque hay una excelente calidad también en la escultura. En este momento estás viendo algunas piezas de un autor que se llama Juan Ángel Castillo, que se ha hecho famoso por plasmar en los lienzos los paisajes más hermosos de Baja California. Bueno, y obviamente que sí, estamos viendo lo que son los paisajes que son muy típicos aquí en California, ¿no? Sí, muy similares de California y de Baja California. De Baja California más bien, ¿no? Sí, bueno, en la costa del Pacífico hay más similitud en nuestras costas de ambas Californias, pero en la península sí tiene una característica muy especial con esos desiertos increíbles que tenemos y también las características de la tierra que nos permite ver estas esculturas que están hechas por un maestro del arte que se llama Enrique Avilés y que están hechos de barro, que él les da un tratamiento para que se conserven y puedan mostrar lo que es el manejo de la tierra de Baja California convertido en una verdadera obra de arte. Y existe la posibilidad de que ellos lleven su arte a Fresno, ¿verdad? Bueno, me encanta tu pregunta porque vamos a hacer una presentación de un grupo de artistas, un grupo de artistas que se denomina Baja Terra, donde todos estos pintores y escultores coinciden en hacer un homenaje a Baja California a través de las obras de arte y se tiene en plan ir a Fresno a mostrar esta exposición. Bueno, pues los esperamos en Fresno. Muchísimas gracias y vamos a seguir a ver qué más encontramos aquí en Ensenada, Baja California. Muchísimas gracias. Regresamos al estudio y usted pásela bien. Muchísimas gracias y eso es un mercado de artesanía que está en la calle principal de Ensenada, Baja California y ahí encontramos cosas muy interesantes que no pudimos mostrar. Pero bueno, también vamos a ver más entrevistas relacionadas con algunas otras cositas más. En el mercado, el pequeño mercadito que tienen por ahí donde hay muchos puestos, además hay un lugar donde se venden muchos mariscos, que también logramos una entrevista y es ahí donde yo le vamos a mostrar los pescados más grandes que yo he visto, de verdad que sí. Bueno, así ya, los he visto con mis propios ojos ahí, ¿verdad? La verdad que fue muy interesante.